Sí, básicamente primero buscamos la personalidad y el carácter del jugador. Cómo se va mostrando en este tipo de partidos que son más exigentes. Por supuesto la calidad que tengan, pero eso la vamos viendo en el torneo nacional. Después la personalidad que tengan, el carácter que tengan, el sentido de equipo que tengan, o sea, el compromiso que tengan con la camiseta, con su país y con ellos mismos. Y creo que sacan muy buenas calificaciones, sacan muy buenas conclusiones en el partido de hoy. Creo que nos podemos ir contentos porque vemos que en la baraja de jugadores la vamos ampliando considerablemente. Creo que hoy muchos levantaron la mano de que pueden ser jugadores de selección nacional. Lamentablemente no pudimos ganar, creo que obviamente queremos darles alegría a todos los chapines que vinieron en un buen número. Pero creo que en términos generales podemos irnos contentos de regreso. No, los chapines de acá solamente agradecerles porque realmente siempre que venimos acá en cualquier ciudad de la Unión Americana siempre nos apoya, nos impulsa, miren en un gran número. Ni hablar de la Copa Oro que abarrotaron los estadios en los cuatro que jugamos. Realmente siempre muy agradecidos con la afición. Bueno, ojalá que podamos seguir viniendo acá y las más veces posibles. Yo creo que Ollar jugó muy bien, jugó de 17 años, juega con mucha tranquilidad, como si tuviera muchos más años. Y ahorita me quedé con la sensación de que debía haberlo metido antes, ¿no? Porque lo vi así también, tan suelto que creo que debía haber entrado por lo menos 15 minutos antes.